El Ejecutivo ¡Fuécil! Con apoyo ¡Los médicos a los presionarios! ¡Buenas tardes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! Esta pelota es la más importante. Volpi, Bulacio, Leguizamón, esta pelota es la más importante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, vamos, dale! ¡Fauti! ¡Fauti! Dale, vamos arriba. ¡Vamos, dale! ¡Mueve! ¡Fauti! ¡Arriba! ¡Acrio, adoro! ¡Una! ¡Bien! ¡Fauti, respiro! ¡Cuidadla! ¡Alico, salen los cuantos! ¡Saltar el pato, salen los cuantos! ¡Saltar, salen los cuantos! ¡Arriba, adoro! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Volvemos! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿De la torre? ¿De guisamón? Sí. ¿De dónde se va? ¿De dónde se va? ¡Montero! ¡Montero, cubrí el chiego! ¡Romano! ¡Romano, cubrí el chico! ¡No puede ser el plan! ¡No lo sabe! ¡Dale, dale, dale! ¡Está pegada! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuego! ¡Acompañen! ¡No te cierren, vengan! ¡Acompañen! ¡Vámonos! ¡Juego de mano! ¡Juego de mano! ¡Juego de mano! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Juego de mano, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Diago, como assemblestar la pelota! Vamos, vamos... Vamos, y vamos por esto. ¡Volta a uno! ¡Flexión! ¡Tú, parcer! ¡No te sueltes! ¡Arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Niquilo, ven acá! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya, la flea! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, dale! López 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 Acá Acá A ver los dos, acercatá Colo, colo López 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 Arriba, arriba López Acá 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Firme! Mira! ¡Migualmente! ¡Zal um número 20! ¡ 이해able! ¡ limite! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Mira el Leimann! ¡Joaquín! ¡Mira el Leimann! ¡Está rojo! ¡Dale! 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 ¡El RAC está limpio! ¡Andá cubri tu espacio! ¡No te quedes ahí parado! ¡Cubrí rápido! ¡Chino mira para adelante! ¡Mira tu marca! ¡Flexión! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Wow! ¡Chino! ¡Chino no te quedes parado! ¡Si! ¡Aquí! ¡Vedila! Medila Martí, pedila... ¡Abrace! ¡Tenemos 30, hay que abrirse! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay ventaja! ¡Judá! Cobrá, pedila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vivo! ¡Sumarca! ¡Conquete en terrazas! ¡Sumarca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren al frente! ¡Cabro! ¡Sumarca! ¡Sumarca! ¡Fuerte! ¡Sumarca! ¡Sumarca! ¿Qué pasa? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Y vos? ¡Bien bien! ¡Vágen! ¡Falvo la 가지고! Bien! Correcto, correcto! ¡Bien!" Ambra, arriba ¡Subi, subi, subi! ¡Vamos overlook alle! ¡ Benedicillado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos, ano, ano! ¡Bien! ¡Bien, bien bien! ¡Baje, baje, baje! Cobra, cobra, para acá. Vamos, vamos. Vamos, Martínez. Vamos, Martínez. Vamos, Martínez. ¿Cómo? ¡Sale, Diego! ¡Sale, Diego! ¡Sale, Diego! ¡Sale, Diego! Como en triumphal, Carlos. ¡Sale, Diego! ¡Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cuba! ¡Vamos! 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 ¡Sumo! ¡Aquí, vamos! ¡A tiro! ¡Salti! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Estí! 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 ¡Estí, todos, todos! ¡Está bien! Coba derecha, Eitheria Coba derecha Coba de izquierda Coba derecha ¡Mucho! 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 ¡Ten que queda la serie! ¡Mucho! 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 ¡Mucho, muerto! ¡Mucho, muerto! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Voy presionando! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelva! 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 ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vuelva! ¡Sumo! ¡Ataco, ataco! ¡Venid carro! ¡Gaño! ¡Gaño! ¡Gaño la pelota! ¡Gaña la pelota! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Dale! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Bien! ¡El apoyo! ¡Destaque! ¡Destaque! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Bate! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vince! ¡Entra nomás! ¡Vale! Debe estar subido. Debe estar subido. ¡Arriba la pelota! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No te quedes! Si no está en el grupo, ahí lo pasó. Ahí lo pide. ¡Etre! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! Bien, dale, dale, dale Julacio, pedí, pedí Bauti ¿Por qué? ¿Cabe el acorde otro? ¿Y después? ¿No esconde el acorde? Ah Bauti, mirame, Bauti, afuera Afuera No tan profundo No tan profundo Tomarse Han escuchado los últimos Se les olvida el no Arriba 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 A ver ¿Está loco? Si me están viendo mucho No hablamos Hablale, hablale Pedí la pelota Pedí la pelota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volverla! 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 ¡Hay ventaja! ¡Juego! ¡Juego! Sí, malo no. Se lo cambió. ¡Dale, el cambio! Ya dentro lo vamos a ver. ¡Dale, dale! ¡Dale! Lo que pasa es que al dudo mucho, porque uno le dice que no, la otra vez es que sí. ¡Volverla! 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 ¡Es malo! ¡No lo va a hacer, Diego! ¡Veroy! ¡Veroy! ¡Volverla! ¿Cómo se ve? Sí, sí. Creo que sí. ¿Eh? Con la tarjeta te cagaron. Con Urba siempre doble precaución. Siempre. Yo te digo, por ese amigo hace 20 años que siempre un poquito te lo corren. ¡Batemos! ¡Batemos! Sí, pero él está. Es por siempre para dar. No puedo ir para dar con todo. ¡Que baje! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Tienen que entrar. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Dale arriba! ¡A la izquierda! ¡Dale! ¡No más izquierda! ¡Viva allá, allá, allá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Dale, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Chubi! 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 ¡Bueno Martín! ¡Bueno Martín! ¡Martín no! ¡Bueno! ¡Chubi! ¡Ana yo! Guarda que va patada. ¡Bien! ¡Bueno Martín! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Jale! ¡Queremos uno más! ¡Queremos uno afuera! ¡Helton! ¡Helton! ¡Arriba! 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 ¡Listo! ¡Vamos, alcalde! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Dale, dale! ¡Vamos, Digo! ¡Vamos! 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 ¡Vení arriba! ¡Vení más arriba acá! ¡Vení despido! ¡Vení, vení! ¡Corda! ¡Vení! ¡Bien, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con México? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!